Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa ¿Y yo qué iba a hacer una visa? Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta, vendí hasta el auto No me salió lío, volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa ¿Y yo qué iba a hacer una visa? Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé, quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta, vendí hasta el auto No me salió lío, volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa ¿Y yo qué iba a hacer una visa? Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé, quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío, volví en bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa ¿Y yo qué iba a hacer una visa? Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé, quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé, quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Se bloquearon la pizza Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé, quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Ya el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta, vendí hasta el auto No me salió lío, volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mí no me da risa A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa ¿Y yo qué iba a hacer una visa? Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa ¿Y yo qué iba a hacer una visa? Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví en bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa Y yo que iba a hacer una visa Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje A mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza ¿Y yo que iba a hacer una pizza? Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo No lo gastamos en figuritas Compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví en bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje A mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza ¿Y yo que iba a hacer una pizza? Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas Compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin no conseguimos a Dios del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa Y yo que iba a ser una visa Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin no conseguimos a Dios del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Se bloquearon la visa Y yo que iba a hacer una visa Y nos compramos una Gaste una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío Me endeudé Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras para obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una, gaste una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje A mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa Y yo que iba a hacer una visa Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió en el PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa ¿Y yo que iba a hacer una visa? Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza ¿Y yo qué iba a hacer una pizza? Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi, solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa Y yo que iba a hacer una visa Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje A mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa Y yo que iba a ser una visa Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa ¿Y yo que iba a hacer una visa? Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la pizza Y yo que iba a hacer una pizza Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi, solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para la tronda de antes Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el sueldo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa Y yo que iba a hacer una visa Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje A mi no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa Y yo que iba a hacer una visa Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi y solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Y el lunes temprano, no quiero ir al colegio Mi mami le pregunta por el suelo a mi viejo Lo gastamos en figuritas, compramos por todas partes Abrimos un montón y Messi no le toca a nadie Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío ¿Dónde está tu papá? Estaba a la vuelta Vendí hasta el auto, no me salió lío Volví bicicleta Ahora te doy con la chancleta Jejeje, a mí no me da risa Gastaste el ahorro, no hay para la renta Bloquearon la visa ¿Y yo qué iba a hacer una visa? Y nos compramos una, gasté una fortuna No nos salió Leo, así que compramos tres Hasta vendimos el auto para comprarle a diez Por fin lo conseguimos, salió el del PSG Pero era Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Mbappé Mbappé Quería Messi y me salió Mbappé Debo completar el álbum, ganarle a mi amigo Cambió todas las figuras por obtener al lío Me endeudé Quería Messi, solo me endeudé Ahora te quedas sin auto, ni esposa, ni lío Si te dicen cornudo, no es problema mío